Bueno, Roberto, después de ese magnífico Campeonato de España, esas magníficas pruebas de 3.000 obstáculos que vimos allí con el triunfo de Sebas, de segunda plaza y de la tercera de Fernando, te ganaste la selección, va a ser tu segundo Mundial. ¿Qué diferencia ves entre este y el de Moscú? Llegas a este más en forma, creas tu objetivo un poco en Pekín. Sí, yo creo que en Moscú el verdadero objetivo era ir al Mundial y este es el objetivo del principio de temporada, pasar a la final de este Mundial. Nos ganamos la plaza y creo que estoy en un buen momento de forma, creo que estoy para hacer marca personal y nada, pues a bregarnos con los africanos e intentar estar en esa final y hacer marca personal sin correr en ella. Bueno, pues seguro que tenemos ahí, peleando por esa marca y ahí peleando con los mejores. Esperemos.